La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando en este tiempo de la cuaresma que como hemos dicho anteriormente, pudiéramos considerarlo como un tiempo de retiro, un tiempo en el que escuchando la palabra de Dios, vamos tomando actitudes de conversión, actitudes que nos asemejan más a la persona de Jesús. Comparto con ustedes el texto del evangelio que hoy nos trae la palabra de Dios, tomado de San Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús, lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola, uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Nos encontramos ya en este tercer domingo de cuaresma, caminando hacia la Pascua del Señor. Y hoy nos presenta el Señor esta parábola de la higuera que fue a buscar fruto y no encontró. Y quería el dueño de la viña cortarla, pero el agricultor, el viñador, le dijo déjala otro tiempo. Y el dueño de la viña accedió. Dejarla otro tiempo. Eso tiene una aplicación muy exacta para nuestra vida. Evidentemente, nuestro Señor, Dios nuestro Señor, tiene para con cada uno de nosotros una misericordia y una paciencia especial. Nos espera. Pero de todas maneras, sí pide de nosotros un camino de conversión, es decir, abandonando actitudes de pecado para ir adquiriendo las actitudes de justicia, de fraternidad, de verdad. Para dar frutos es lo que espera el Señor de nosotros. A la manera como aquel viñador pidió un plazo, también el Señor nos da a nosotros ese plazo. Si hemos vivido, a lo mejor, una época de pecado, de contrariedad, de egoísmo, este tiempo de la cuaresma es una invitación a cambiar y poder dar frutos de reconciliación, frutos de solidaridad, frutos de justicia y de verdad. El Señor nos dé su gracia y sigamos viviendo la cuaresma con ese sentido de asimilar las actitudes, las palabras y el trabajo mismo que Jesús nos ofrece. Que el Señor entonces en su bondad nos siga fortaleciendo y les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.